Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Los datos oficiales de muertos por COVID en Cuba son imprecisos, admite el Ministerio de Salud. Portal Miranda reconoce que no todos los fallecidos tienen prueba PCR positiva cuando mueren, por lo que no entran en la estadística. Terminal de un nubus de Artemisa se convierte en hospital ante bola de coronavirus. La medida fue establecida por el gobierno del municipio de Artemisa, las directivas de salud y el partido ante el nuevo pico epidemiológico que experimenta el territorio, y ante el evidente colapso de las infraestructuras de salud del Estado. Eurodiputado español pide a Joseph Borrell romper acuerdo con el régimen. El eurodiputado español Hernán Terster junto al Grupo de Acción Política Iberoamericana exigió a Joseph Borrell que rompiera el acuerdo con el régimen. Luis Manuel Otero denuncia provocaciones en prisión. De manera internacional se están manejando situaciones para incomodarlo y provocarlo, expone la denuncia. Multan a periodistas bajo el decreto ley 35 por publicar la realidad de los pobladores de Baracao. El periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenquevisión, fue multado este miércoles con 2.000 pesos moneda nacional por divulgar la realidad que vivió en los pobladores de la localidad de Baracao, provincia de Guantánamo. Régimen reconoce que casos en Camagüey corresponden a variante Delta. Este jueves las autoridades de Camagüey reconocieron que el aumento de casos en la provincia se deben a la presencia de la variante Delta. Rompen combates vidrieras de dos tiendas MLC en Ciego de Ávila. Varios cubanos rompieron combate las vidrieras de los establecimientos, tras lo cual se desplegó un amplio operativo policial en la provincia. Paparazzi cubano retoma su programa y dice que lo quieren extraditar a Cuba. No estamos bien ni estamos seguros. Nuestras vidas corren peligro. Se están moviendo los hilos y los tentáculos del régimen castrista para involucrarme en casos criminales, denunció el youtuber. Periodista de Baracao Joel Acosta, uno de los primeros sancionados por el decreto ley 35. Al reportero le dijeron que sus reportajes, en los que muestra la vida en los barrios empobrecidos de Guantánamo, desacreditaban al país. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Empresarios de Miami se comprometen a creación de fondos para la reconstrucción de Cuba. Hay luz al final del túnel. Los empresarios se comprometen a establecer un fondo para la reconstrucción de la república que asesore y apoye con créditos, financiamiento y sistema de contabilidad, una vez que se caiga la dictadura en Cuba. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a funcionarios cubanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que otros tres funcionarios cubanos fueron sancionados por ser responsables de represión. Joven cubano pide ayuda para reparar la casa donde vive junto a su madre, paciente de cáncer. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la concientización? Con los más necesitados me duele mucho ver cómo vivo y hasta pena me da que otras personas vengan a visitarme, aseguró el joven. Sociedad Interamericana de Prensa condena restricciones de Internet. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el decreto impuesto por el régimen cubano que restringe el uso de Internet en el país. Estoy harta, el grito de una madre desesperada ante la crisis en Cuba. Aimet Pérez Quintana es una madre cubana que utilizó las redes sociales para drenar su desesperación ante la crisis para criar a su hija. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día viernes 20 de agosto 2021.